Vamos a hacer un minuto de silencio. A usted les va a quedar de... O sea, su tesis va a ser una tesis laboreada, porque mire, están viviendo lo que vivieron los muchachos aquí. Aquí se murieron dos jóvenes quemados, ¿cierto? Daniel Steven y Didier. Didier apareció después muerto en otro lado. Entonces la idea es hacer un minuto de silencio. Comenzamos con el minuto de silencio. En memoria no solamente a los que murieron en Siloés, sino a los que murieron en el Estadio Social por todo el país. En Cali, en el Valle y en Colombia. Se siente todavía el dolor, ¿cierto? Bueno, ya quedó el minuto. La mejor manera de poder uno vivir la historia es los espacios. Este es un espacio que todavía nos queda para vivir la memoria, ¿cierto?